La desconfianza de los ciudadanos ha dificultado en el Distrito Federal Nº 2 la notificación de los ciudadanos insaculados para ser funcionarios de mesas directivas de casilla el próximo 1 de julio. Carla Arely Rivera Damián expuso que debido a esta desconfianza muchas personas ni siquiera abren sus puertas para recibir la notificación y algunos lo hacen por la ventana. En el Distrito Nº 2 fueron insaculados 25 personas. 4.207 ciudadanos, de los cuales un promedio de 11.000 ya fueron notificados, aunque no todos de manera personal. El plazo vence hasta el último día del mes de abril. Por su parte, José Francisco Croce Flota, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Nº 2 en Chetumal, destacó que el objetivo es capacitar no menos del 50% a fin de contar con los ciudadanos suficientes para atender las 456 casillas propuestas para este distrito. Por otra parte, hizo un llamado a los ciudadanos que realizaron algún trámite relacionado con la credencial a que acudan a recoger la mica antes del 31 de marzo. Al cierre de la entrega de credenciales que ocurrirá el 31 de este mes, tenemos alrededor de 1.400 credenciales de ciudadanos que hicieron su trámite este año y el anterior, que no han venido por su credencial y esos ciudadanos no podrán votar, aún tengan una mica, esa mica está dada de baja. Y tenemos como 200 credenciales de ciudadanos que hicieron su trámite en 2010. Quienes no recojan esas credenciales al 31 de marzo, esas van a ser destruidas. Gracias por ver el video.